El objetivo de esta visita era para compartir con las familias la información y medidas de prevención contra el coronavirus, siendo la principal de estas el lavado constante de manos. El lavado de manos que va a ser nuestro muro de contención ante cualquier enfermedad. Es importante que cada gente, cada una de las personas lo transmita a sus vecinos, a sus amigos. Fueron más de 200 las viviendas a visitar en este sector del Distrito 2 de Managua, con lo que se sobrepasan los 200.000 hogares en la capital a los que se expresó la cercanía y preocupación de las autoridades ante esta pandemia. En el departamento son casi 300.000 las que se han visitado y bueno, como decía la compañía Rosario a nivel nacional, 736.000 viviendas. Seguramente con las de hoy habremos pasado fácilmente de las 800.000 casas. Hemos venido compartiendo con las familias este mensaje de prevención, este mensaje de protección para todas las familias nicaragüenses y la verdad que la receptividad es impresionante. La población organizada ha participado desde el jueves pasado activamente en estas visitas, que en este caso fueron nocturnas para orientar a las familias que trabajan y estudian durante el día. Entonces nosotros nos hemos ocupado concientizar todo lo que es la comunidad y pues hemos recibido, hemos sido bien recibidos. Le damos gracias a Dios al presidente que nos está apoyando, a la compañera Rosario y que todo esto se vaya por hoy. También se llama a las familias a tener confianza y calma ante esta situación, informándose en los medios adecuados para evitar la zozobra. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.